El humor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar Tú eres real El humor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar Tú eres real Quiero decir hoy tu amor y nada más Por tu gracia, oh Dios, hoy quien nos salvació El humor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar Tú eres real No es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar Tú eres real Quiero decir hoy tu amor y nada más Por tu gracia, oh Dios, hoy quien nos salvació El humor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar Tú eres real El humor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar Tú eres real Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar Tú eres real Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar Tú eres real El humor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar Tú eres real Tú eres real Una vez más Tú eres grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar Tú eres real 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 Tú eres real